¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, por aquí les traigo otro set. Bendito Dios, ya no es un set de uñas cortas, ni cuadradas, ni nada por el estilo, pero, bueno, también es un set muy, muy sencillo. Ahí es lo que, bueno, le estuve retirando un gel que traía, que la verdad no era gel, era más este... ¡ay Dios mío! Como rubber base, entonces le estuve retirando y no sé por qué, después se me ocurrió, dije, ¡ah, voy a grabarlo! porque van a ser unas uñas más puntiaguditas, más... es que no es estileto completamente porque los laterales no son tan rectos, pero bueno, ustedes van a estar viendo al ratito la punta. Bueno, retiré el producto, preparé la uña natural, cosa que no grabé, pero, este, bueno, aquí ya estoy poniendo las formas pre-escultura, voy a estar trabajando una por una. Voy a estar aplicando este glider por ahí, que ahorita van a estar viendo el nombre, que si no mal recuerdo es de Dasha, eso lo compro aquí en Veracruz, en el centro. El monómero ya saben que utilizo el DMC, por ahí voy a estar aplicando una capita de acrílico cristal en todas, todas las uñas, para estar protegiendo las, pues obviamente la uña de mi clienta. Voy a estar haciendo, les digo, una forma tipo estileto, y van a ser hasta el número 3, y solamente voy a estar utilizando este glider, este, como blanquito, pero también tiene cositas como tornasol, solamente en el dedo medio. En el dedo anular voy a estar utilizando el tono negro, que es el black de Organic Nails, y para las tres restantes voy a estar utilizando un verde, creo que es verde militar, de una colección de guapísima, que creo que es la de otoño, si no mal recuerdo, que ahorita también ustedes lo van a estar viendo. Y ya, nada más. Ella también es una clienta que siempre usa las uñas muy cortas, demasiado, pero ahorita sí se atrevió, dijo, ya, y llegó diciembre, vamos a hacernos uñas largas. Entonces, sí es lo que voy a estar haciendo. El pincel que estoy utilizando, siempre se me olvida, es el Estudio Nails número 10. Ya tengo, ya tengo varios meses, yo creo que desde febrero, con este pincelito, he dejado el de Exotic, que acuérdense que estaba yo casada con Exotic, pero ahí lo tengo todavía, también es un pincel muy, muy bueno, solo que lo utilizo para cuando son uñas más grandes, ya me di cuenta que me funciona mucho, mucho más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todas las uñitas las voy a estar encapsulando con acrílico cristal, sobre todo, pues esta, obviamente, para que no se me vayan los, la decoración, las colitas de sirena y todo eso. Entonces, sí, todo, todo lo voy a estar haciendo. Aquí les quise dejar el video un poco más lento, para que se apreciara, porque luego, muy, muy rápido, pues no. Entonces, mientras yo sigo haciendo esto, bueno, recuerden que si llegamos a tocar piel cuando estamos en zona de cutícula, debemos de limpiar muy, muy bien cuando está húmedo. No se esperen a que se seque el producto, porque de ahí se empieza a levantar y tenemos desprendimientos prematuros. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Igual, siempre, siempre, cuando vayan a zona de cutícula, la perla es la más pequeña. De veras, no necesitan tener demasiado producto en zona de cutícula y eso les va a hacer una más fácil el trabajo y no van a tener que estar, no van a tener que estar lime y lime y lime y lime ahí, ¿sale? Bueno, mientras yo sigo en esto, les quiero recordar que ahí abajito en la cajita de información les dejo los links directos a mis redes sociales, me encuentran en Instagram, en Facebook y en TikTok. Por ahí pueden pasar con todo gusto. Por ahí les ando dejando también el post de, por ejemplo, estas uñitas que voy a estar haciendo. Y también ahí abajito en la cajita de información les dejo todos los links a páginas donde ustedes pueden comprar de manera segura, ya sea Madame Glam, sea por Prairie, sea Rosaline, con sus respectivos códigos de descuento, ¿vale? Para que pasen por ahí. Y bueno, a las que sean nuevas del canal, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos video nuevo. Y por cierto, por cierto, ayer recibí un correo de que ya está por llegarnos nuestra sorpresita, nuestra, creo que es la plaquita. Y ahora voy a, estoy esperando que sea lunes, Dios mío, estoy esperando que sea, no sé qué voy a hacer porque ahorita ya estoy como en, la oficina ahora es mi nueva casa, la verdad. Pero no sé en qué momento me voy a escapar para recibir eso. Pero sí está, no sabía, es que saben que hay que estar, es bien raro, es bien raro como que siento que todavía no me creo ese rollo. Pero pues bueno, igual lo he venido compartiendo con ustedes, ya tengo muchísimo tiempo. A las que tienen conmigo, muchísimo, pues ya saben, me conocen varias también que tomaron el curso conmigo, somos como comadritas. Pero bueno, aquí yo las dejo un ratito para que vean cómo sigo yo trabajando. Voy tomando perlas pequeñas, sobre todo cuando me voy acercando a zona de cutícula para, pues no, les digo, no engrosar, para no desperdiciar también producto. Además, luego nos estamos desgastando en la limada, pero porque nos pasamos de producto, valga que sea redundante como siempre. ¡Gracias! 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 Una vez que termino de hacer mi aplicación, voy a comenzar a limar, ya saben que entro directamente con mi punta 5 en 1. Así se llama, así, porque el otro día también me preguntaron por ahí el mensajito, se llama 5 en 1, y hay de, esta por ejemplo es grano medio, está la roja que es grano fino, no sé si hay amarilla, pero debe de haber amarilla, que es más fino y también pues la naranja. Pero bueno, comienzo yo a limar primero dentro de todo lo que es zona de cutícula, después todo lo que es superficie, yo muevo muchísimo, yo soy muy visual, entonces muevo mucho mucho el dedo, la mano de mi clienta, para estar viendo que no me quede una bolita por aquí, o no me quede otra por acá, yo no hago estructuras como de concurso y así, son más tipo salón, entonces si trato pues nomás que se vean bonitas, que se vean decentes, la verdad, entonces para que lo tengan presente también. Después voy a tomar una lima manual, ya sea 150 o sobre 100, la verdad es que si son principiantes siempre les recomiendo que utilicen la de 150, 150, para que no sobrelimemos los laterales o faldones o cosas así, para que tengamos cuidado con eso. Aquí les digo, les comienzo a dar la forma, sí las quería puntiaguditas, pero no se las dejé rectas completamente, aparte de que es una uña bastante corta. Las estiletos que son, o sea, el estileto, estileto se ve muy bonita cuando es como del 5 o del 6 o así, como del 6 para arriba, es como que me gusta más. Entonces trataba yo de redondearle un poquito lo que son los laterales para que no me quedara rara, no sé cómo, es que no sé cómo explicarles, Dios mío. Pero bueno, el punto es que yo le iba dando la forma y le iba yo preguntando aquí a mi cliente si estaba bien, si le gustaba y pues sí. Entonces ya después para perfeccionar entro nuevamente con mi punta otra vez, la 5 en 1 y con esta comienzo, les digo, a perfeccionar y paso una vez más y ya después voy a pasar a pulir y eso es lo que voy a estar haciendo con todas, todas las uñas. Bueno y platíquenme cómo es que les está pintando este diciembre en sus mesas de trabajo, en sus salones, en sus casas, por ahí me han escrito algunas bien desanimadas y yo no hombre, no hay manera de que nos desanimemos, pero hay que ser muy pacientes, sobre todo cuando estamos empezando en este mundo de las uñas, es bien difícil, la verdad es que no es fácil, cero es fácil. Y uno se va dando a conocer y vas agarrando a tus clientas, muchas van a ser muy fieles, pero no, no se desanimen. Si gustan platicarme por ahí en los comentarios, ya saben, que a mí me encanta, a mí me alimenta, me alimenta el chisme, la verdad espero que a todas las esté yendo o que les vaya muy bien todo este mes, es un mes muy bueno, muy bueno y muy cansado, sobre todo las dos cosas, pero espero en serio que les vaya bien bonito este mes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez que termino de hacer mi limado y de haberlos pulido, ya saben que paso a limpiar primero con el bledo y con una gacita y mi limpiador en este caso, ahora sí comienzo a limpiarlas perfectamente bien para estar aplicando mi brillo final, que es mi top coat. Lo voy a estar aplicando sobre todas las superficies, obviamente. Me encantó, la verdad es que me gustó mucho la uñita, no sé a ustedes, la verdad están muy sencillas, pero me gustaron. Yo soy bien, no sé, como que me volví demasiado básica en las uñas. Yo, ay no. Luego, ¿saben qué? Hay que hacerme uñas a mí misma, no sé si solamente me pasa a mí, pero me da muchísima flor. A mí me encanta, me relaja hacerle a las personas, pero hacerme a mí, ay Dios mío, le tengo que pensar 500,000 veces, honestamente. Pero bueno, ya voy a estar aplicando mi top, estoy utilizando el de Born Pretty Super Top Coat y voy a estar metiendo curar la lámpara por un minuto y pues bueno, prácticamente eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Las leo por allá abajo en los comentarios, sé que voy atrasada desde el video pasado, pero la verdad es que he tenido un montón de trabajo, pero pues bueno, ahí me voy a ir poniendo al corriente. Espero que estén muy, muy bien, que estén teniendo... ¡Ah no! Pues ya es fin de semana, Dios bendito. Que tengan muy bonito fin de semana, ya saben que al final les dejo el resultado y en mis redes sociales les dejo el post. Les mando un fuerte abrazo, cuídense muchísimo. ¡Adiós! ¡Adiós!